Vengo de un tiempo lejano de guerras y de pesares Me trajeron hace añares unos gringos luchadores Acompañé a los cantores en muchas amanecidas Vivo alegrando la vida del pueblo chamamesero Debajo de algún alero sosteniendo cual horcón Él es el sostén del rancho y yo el de la tradición Soy el sonido del monte y el silbido de algún peón Convivo con nuestra gente, soy el humilde acordeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!